El Promover fue una iniciativa que se empezó a trabajar con tanto la oficina de empleo del municipio en conjunto con la dirección de discapacidad, un programa de nación que gracias a esta articulación hoy contamos con personas con discapacidad que están realizando su primer empleo y las prácticas de su primer empleo en diferentes oficinas de la municipalidad. El Promover lo que caracteriza es que puede ser tanto del lado público como del empleo privado. Si bien también tenemos chicos que se incorporaron en distintas empresas que se sumaron a esta iniciativa también lo pudimos hacer en lo que son las oficinas del municipio. Primeramente lo que se hizo fue poder charlar, ver cómo se manejaban cada una de las oficinas, poder hablar con las instituciones si tenían personas con discapacidad mayores de 18 que cumplan los requisitos, que tengan certificado de discapacidad activo en la que tratar de ver los perfiles, ver las capacidades que tenía la persona y los lugares en donde podían desempeñar diferentes funciones. Es así que tuvimos diferentes reuniones, hicimos diferentes capacitaciones, lo cual hoy nos permitió poder incorporar personas que ya están desempeñándose en cada una de sus oficinas. La experiencia dura ocho meses, que tuvimos adaptaciones por las diferentes fases de la pandemia que fuimos pasando. Hoy en día sí, ya las personas si bien siguen trabajando en burbuja, por supuesto con todos los cuidados que amerita la pandemia, ya tienen un desempeño un poco más continuo. Una vez que finaliza la primera etapa, digamos estos primeros chicos que fueron incluidos, la idea es que seguir trabajando con instituciones que nos puedan brindar los perfiles y nosotros poder darle los lugares para que puedan desempeñar esta actividad. Se recibe una prestación que la otorga a través de Nación durante el desempeño, digamos durante los meses que dura en este programa. Lo logramos gracias a la oficina de empleo, lo logró articular con diferentes empresas. Hoy tenemos una persona incorporada en DEPOP y bueno, la idea es poder seguir trabajando, que todas las empresas que puedan, se puedan sumar a esta iniciativa y puedan ingresar en lo que es el programa de aprestamiento laboral para personas con discapacidad. Las empresas que quieran sumarse simplemente se comunican con nosotros, ya sea a la Dirección de Discapacidad del municipio o a la Subsecretaría de Empleo, que está por Pasaje Villanueva, y simplemente podemos brindarle todo el asesoramiento que necesiten y ver si se pueden sumar, que la verdad sería un gran apoyo para nosotros para poder seguir trabajando en la implementación de este proyecto que tiene muchísimos beneficios para las personas con discapacidad. Empecé a trabajar y me fui a hacer mi uniforme y yo hago de poner de piezas, de la parte del salón y de la parte del toro, también de la parte afuera. Sí, de ese es mucho amigo. Me gusta poner de uniforme y me gusta trabajar. Estamos trabajando con Romina hace un mes con este entrenamiento laboral inclusivo donde ella ha tenido una gran participación y una gran integración con el equipo de mi trabajo. En este momento ella está viendo la parte administrativa, está viendo los expedientes para poder cargarlo y digitalizarlo. Es una persona muy sociable, recomiendo que pueda tener una gran continuidad y también le aconsejo a empresas privadas que por favor no tengan miedo, que traten de tener este entrenamiento laboral inclusivo, que son personas con derechos e igualdades, igual que cualquier otro ser humano. La integridad en este momento es muy buena, el equipo está conforme, participamos en todo lo que sea necesario, con paciencia y tranquilidad, logró un buen aprendizaje. Administrativa, controlo expediente y cargo en la computadora el Excel. Me ayuda bastante, trabajamos juntos y lo que no entiendo le pregunto. Me gusta el estudio, yo estoy ahora en una escuela especial y ahí tengo todo, tipo cocina. No me imaginaba seguir estudiando y lo que me gusta ser el día de mañana, maestra jardinera.